El mameluco invasor Todo lo quema y lo arrasa Malón bruto que atropella Sin dar tregua ni descanso Azota haciendas y ranchos Todo lo hace pulvo y brasa Porque donde el indio pasa Se guisan hasta los pastos Rezan las mozas y tiemblan Pensando en el cautiverio Ronda el bárbaro matrero Se convulsiona la hacienda Las chuzas, las chuzas Las chuzas el aire puebla Vomita, vomita el trabuco fuego Solo el odio, horror y miedo Por el campo el malón deja Más pronto, pronto la llanura Se estremece en clarinadas Huele a sangre la frontera Huye la banda asesina Cruza un tropel de centauros Y erguido En alto su espada Frente a los blandengues pasa El capitán José Artigas El capitán José Artigas De azar amigo Capitán José Artigas De azar amigo Del patopino cerros Fueron testigos Del patopino cerros Fueron testigos Y oyen por la frontera Los bandoleros Cuídale al mameluzco Cuídame el cuero Leones de azul y rojo Van los blandengues Leones de azul y rojo Van los blandengues Cada cauchón soldado Cada uno un héroe Cada gauchón soldado Cada uno un héroe Capitán José Artigas Crece tu fama Restaurador del orden Que así les llamo Capitán José Artigas La familia de la chile Capitán José Artigas De azar amigo Capitán José Artigas Capitán José Artigas